¡Cocomelon! ¡Cocomelon! ¡Si, si, si! ¡Ya lo quiero comer! ¡Bien, bien! ¡Vamos, pruébalo! ¡Si, si, si! ¡Lo amo! ¡Ves, ves! ¡También lo come ella! ¡Un, dos, tres! ¡Ya lo comió! ¡Lo ves! ¡Ja, ja, ja! ¡El apio ya no está! ¡Ñam, ñam, ñam! ¡No vamos! ¡Guay! Frijoles, frijoles, frijoles a comer ¡Sí, sí, sí! ¡Ya los quiero comer! ¡Bien, bien! ¡Vamos, pruébalos! ¡Sí, sí, sí! ¡Los amo! ¿Ves? ¿Ves? También los come ella ¡Un, dos, tres se los comió! ¡Lo ves! ¡Ja, ja, ja! ¡Los frijoles ya no están! ¡Yam, yum, yum! ¡Nos amo! ¡Guau! ¡Brócoli, brócoli! ¡A comer tu brócoli! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya los quiero comer! ¡Bien, bien! ¡Vamos, pruébalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo amo! ¡Oh! ¿Quién lo comen ellos? ¡Un, dos, tres se los comieron! ¡Ves! ¡Ja, ja, ja! ¡El brócoli ya no está! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Lo amo! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡A comer zanahorias! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya las quiero comer! ¡Bien, bien! ¡Vamos, prueba un poco! ¡Sí, sí, sí! ¡Las amo! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡También las comió! ¡Un, dos, tres se las comió! ¡Lo ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Las zanahorias ya no están! ¡Yam, yum, yum! ¡Las amo! ¡Guau! ¡Ah! Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh.